Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Kanyaman y Demeto Zemir. Kanyaman tuvo un problema de salud, sobrevivió a un gran peligro debido a su cuerpo musculoso. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, Kanyaman, el guapo actor de la televisión turca, asustó a sus fans al tener una crisis de salud recientemente. Este lamentable incidente vivido por el actor, conocido por su musculoso cuerpo, generó gran tristeza y preocupación entre sus fans. Afortunadamente, como siempre, Demeto Zemir estuvo con Kanyaman y lo apoyó. Kanyaman cayó repentinamente enfermo debido a su intenso programa de entrenamiento y a su agotador ritmo de trabajo. Los equipos médicos que prestaron primeros auxilios afirmaron que el estado de Yaman era grave y que necesitaba ser hospitalizado de inmediato. Los exámenes realizados en el hospital revelaron que los músculos del actor estaban gravemente dañados debido a la sobrecarga. Los funcionarios del hospital explicaron que esta situación fue causada por un esfuerzo excesivo de los músculos del cuerpo de Kanyaman. Los médicos explicaron que cuando los músculos del actor se dañaron, se desencadenaron una serie de reacciones en el cuerpo y esta situación puso en riesgo su vida. La persona que apoyó a Kanyaman en estos días difíciles fue su amigo cercano y ex-socio de Metozdemir. Ozdemir corrió inmediatamente hacia Yaman después de que fue hospitalizado y le dio moral. Este apoyo de Ozdemir jugó un papel importante en el proceso de recuperación de Kanyaman. Kanyaman, que parecía muy agotado cuando lo llevaron al hospital, fue atendido de inmediato porque se encontraba en una situación que requería una intervención urgente. Los funcionarios del hospital hicieron intensos esfuerzos para estabilizar la condición del jugador. Tras las primeras intervenciones, el estado de Yaman empezó a mejorar progresivamente. Cuando se conoció la noticia de la crisis de salud de Kanyaman, sus fans expresaron con mucha preocupación sus reacciones en las redes sociales. Los fanáticos del actor lo colmaron de mensajes de apoyo y manifestaron que oraron por su pronta recuperación. Los médicos han advertido que el sobreentrenamiento y los programas de desarrollo muscular pueden conllevar riesgos para la salud. Esta crisis de salud vivida por Kanyaman reveló lo peligrosa que podía ser su pasión por el desarrollo muscular. Los expertos destacaron la importancia de un programa de entrenamiento equilibrado y controlado para prevenir este tipo de situaciones. Los médicos siguen de cerca el proceso de recuperación de Kanyaman. El actor, que ha pasado por un programa de tratamiento intensivo, necesita descansar un rato y cuidarse para recuperar su antigua salud. Los médicos afirmaron que el estado de salud de Yaman está mejorando lentamente y que podrá recuperarse por completo en unas pocas semanas. Demet Ozdemir sigue apoyando a Kanyaman durante su proceso de recuperación. Ozdemir visita con frecuencia el hospital para animar a su amigo cercano y estar con él. Ozdemir, que fue uno de los mayores partidarios de Yaman en este proceso, demostró una vez más lo importante que es la amistad. La noticia de la crisis de salud de Kanyaman fue seguida de cerca por los medios de comunicación. Miembros de la prensa esperaron frente al hospital e intentaron obtener información sobre el estado de salud del actor. El asesor de prensa de Yaman anunció que el estado del jugador está mejorando y que sus aficionados no deben preocuparse. Los fans de Kanyaman intentaron animarlo enviando mensajes de apoyo al actor en las redes sociales. Nombres famosos también expresaron sus deseos de que Yaman se recupere pronto y desearon que se recupere lo antes posible. Estos mensajes de apoyo ayudaron a Kanyaman a mantener alta la moral. Debido a la crisis sanitaria vivida por Kanyaman, el rodaje de los proyectos en los que estaba involucrado se detuvo temporalmente. Los productores afirmaron que le darán al actor el tiempo que necesita para recuperar su salud y que continuarán filmando después de que Yaman se recupere por completo. Kanyaman continuará su carrera tras su recuperación. La experiencia que tenga el jugador en este proceso hará que en el futuro sea más cuidadoso y preste más atención a su salud. Yaman les dijo a sus fans que volvería fuerte y seguiría haciéndolos felices. Demet Ozdemir compartió una emotiva publicación sobre Kanyaman en su cuenta de redes sociales. Ozdemir una vez más mostró su apoyo a su amigo diciendo, para mí es muy importante estar con Kanyaman. Me alegraría poder ayudarle a superar estos días difíciles. Debido al estado de salud de Kanyaman, se cancelaron las reuniones de fans y los eventos planificados. Directivos de la organización manifestaron que la recuperación de Yaman es una prioridad y que esperan comprensión por parte de la afición. Kanyaman fue visto por primera vez tras ser dado de alta del hospital. El actor aseguró a sus fans que se encuentra bien y pronto se recuperará por completo. Estas declaraciones de Yaman generaron un gran alivio entre sus fans. En este proceso se fortaleció aún más la amistad entre Demet Ozdemir y Kanyaman. El apoyo de Ozdemir fue una gran inyección de moral para Yaman. Esta fuerte amistad del dúo también fue apreciada por sus fans. Kanyaman planea empezar de nuevo después de la crisis sanitaria que vivió. El actor se está preparando para adoptar un estilo de vida más saludable y dar nuevos pasos en su carrera. Esta determinación de Yaman también hizo felices a sus fans. Los fans de Kanyaman enviaron varios regalos y mensajes para apoyarle. El actor agradeció a sus fans por estos gestos y afirmó que siempre sintió su apoyo. Kanyaman reencontrará a sus fans con nuevos proyectos tras su recuperación. El técnico del jugador anunció que Yaman recibió muchas ofertas y que las están evaluando. Los fanáticos esperan con gran curiosidad los nuevos proyectos de Yaman. La crisis de salud de Kanyaman fue seguida con gran interés tanto por sus fans como por los medios de comunicación. El proceso de recuperación del jugador se hizo más fácil con el apoyo de Demet Ozdemir. Yaman superará este difícil proceso y volverá con fuerza a sus fans. La amistad y solidaridad del dúo fue apreciada por todos en este proceso. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Gracias. Gracias.